Hola, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues vamos a ver qué acontecimientos tenemos por aquí. Vamos a empezar con los solteros, las personas que no tenéis una relación, que no tenéis pareja. Bueno, vamos a empezar por el tema económico. Vas a tener ocasión de hacer celebraciones, vas a celebrar con amigos, con familia, con personas de tu entorno, puede ser también compañeros de trabajo, por los éxitos que estás consiguiendo. Te están diciendo que es el momento de actuar. Y actuar, pero desde la razón. O sea, ponte a actuar con pasión en lo que vas a hacer, en lo que vas a emprender. Te están diciendo que estás haciendo un excelente trabajo, sobre todo para los que estáis haciendo alguna formación, algún estudio, estáis terminando algún estudio, alguna formación, que sigas, que vas a tener como muy buenos resultados, vas a tener en tus notas, en tus calificaciones, vas a tener unas calificaciones extraordinarias. Como te decía, que es el momento de actuar, pero actúa también con un plan definido. Te va a rodear la creatividad. Vas a ver en estos días que estás como muy creativo, muy creativo para hacer nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, nuevas colaboraciones, nuevos proyectos, un nuevo negocio, pero con un plan definido. Pero te van a venir todas esas ideas, te van a venir también las personas que necesitas en este momento y las circunstancias se van a dar, se van a rodear las circunstancias para que tú alcances eso que tanto deseas, que tanto quieres conseguir. Entonces, sigue por tu línea, por lo que te has trazado, por ese plan que tú más o menos tienes diseñado en tu mente y toma las decisiones y no te pares a analizar demasiado los problemas que puedan surgir, porque siempre en todo lo que vamos a iniciar, todo no transcurre como una balsa, a veces vienen los problemas. Entonces, no te pares en los problemas, resuelve y sigue para adelante. Llega acuerdos, cierra acuerdos, porque vas a cerrar acuerdos con algunas personas para este tipo de colaboración. Y un poco espera lo mejor, o sea, espera la mejor solución, o sea, espera los resultados, porque digamos que el trabajo, cuando se hace un trabajo bien hecho, se tienen resultados siempre, siempre llegan los resultados, siempre, siempre. Y vas a tener planes muy ambiciosos y te van a presentar proyectos ambiciosos para desarrollar, para seguir para adelante. Y te llegan muchísimas oportunidades. Para los que no tenéis trabajo, llega una oportunidad nueva de trabajo, que es algo extraordinario, va a ser un trabajo asombroso. Vamos, te vas a quedar sorprendida o sorprendido por este buen trabajo que vas a tener, que te va a llegar. También para muchos es común volver a empezar, a empezar de nuevo. Es como que vamos a iniciar una nueva etapa, un nuevo rumbo, ¿no? Y te va a aportar, lógicamente, estabilidad y te va a aportar felicidad. Y se presentan planes muy ambiciosos para ti, para tu vida. Bueno, ahora vamos a ver en el plano sentimental. A ver, amoroso, ¿cómo vais a estar las personas que no tenéis una relación, que estáis solteros? Te están diciendo que sigas a tu corazón, que sigas lo que te sale de dentro, lo que te está dictando tu corazón. Que no actúes desde la razón, sino desde el corazón. Tus sueños se van a ver cumplidos. Y vas a, digamos, que vas a recibir aquello que tú estás deseando tanto. Te vas a sentir, ¿cómo te diría yo? Te vas a sentir bastante halagado, halagada por una persona. Que puede que ya la estés conociendo en estos momentos. Puede que a lo mejor hayas iniciado algún tipo de comunicación. O esa persona ya la conoces. Me están diciendo, me están hablando, que tus deseos, lo que tú quieres, lo que tú estás deseando, lo que tú anhelas, todo eso lo vas a ver hecho realidad. También, 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 llega un romance. Digamos que en la época de vacaciones vas a hallar la respuesta que buscas. O en una escapada, o en algún tipo de, bueno, pues eso, una escapada de fin de semana, un viaje. Tú vas a conocer a una persona. O vas a realizar un viaje para conocer a alguien que ya has contactado, que ya tienes algún tipo de contacto. Bueno, esta relación es una relación, va a ser una relación verdadera, de amor verdadero, va a ser una relación duradera y que termina en matrimonio. Bueno, y ahora vamos a ver, vamos a ver la economía. Vamos a ver la economía para las personas que estáis en una relación. Economía y laboral. Oportunidades nuevas llegan, que te van a pillar por sorpresa. También, antes, como que tienes que empezar a liberarte de tu pasado. Se aproxima un futuro bastante enriquecedor y que dejes de controlar la realidad. Ríndete a la voluntad divina y a lo que está predestinado para ti. Llegan momentos de estabilidad financieras. Hay unos cambios importantísimos. Para muchos, para muchas, ahora mismo, digamos que estás en una etapa donde te vas a dedicar en cuerpo y alma a tu profesión, a desarrollarte profesionalmente, a lo que es en el terreno laboral. No te están interesando mucho las relaciones sentimentales. Estás apostando por tu independencia y por brillar en el terreno profesional y laboral. Ya que puedes hacer todo lo que te propongas. Persigue todo aquello que tú deseas. Tienes capacidad para desarrollarte profesionalmente. Vas a atraer a las personas que van a estar dispuestas también a ayudarte en un nuevo emprendimiento. Hay una asociación, un emprendimiento, te juntas con alguien para emprender o montar un negocio, pero algo nuevo emprendes con otras personas. Bueno, tema sentimental. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está por llegar? Bueno, bueno, te están hablando ahora mismo que muchos vais a evolucionar en vuestra relación sentimental de pareja. En un futuro muy próximo, la relación va a pasar a ser una relación más de compromiso. Más, más, más seria, ¿no? Los que habéis empezado una relación hace poquito, pues esta relación va a pasar al siguiente nivel, como digo yo. Va a convertirse en una relación de compromiso. Para muchos, para muchísimos de vosotros, esta relación en poco tiempo, digamos que va a convertirse. O va a haber una petición de matrimonio. Va a haber un matrimonio. Época. Te están hablando de primavera. La época cuando veas manifestado este deseo, esta realidad va a ser en primavera. ¿Vale? Pero ten paciencia. Te dicen que tengas paciencia. Que las cosas van a ir llegando a tiempo divino. Y se van a ir dando las condiciones para que esto se produzca. Para que se produzca este avance tan maravilloso en la relación. Y que la relación mejore y cambie. Bueno, pues para ser una relación estable. Para ser una relación de compromiso. Y para muchos una relación de matrimonio. Pero con paciencia. Que va a llegar. Y que llega. Porque va a haber como mucha más conexión. Con una conexión muchísimo más fuerte con tu persona especial. Bueno, pues. Esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal. Porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.